El subjefe de Estado Mayor de la 11 Zona Militar, Iván Jaques, enfatizó que desde el 16 de marzo, el Ejército Mexicano se ha hecho cargo del resguardo de la Coordinación de Almacenamiento y Distribución del IMSS. Ahí se reciben y distribuyen todos los insumos y medicamentos usados por la institución durante la pandemia del COVID-19. Que la población conozca que además de los tres hospitales que estamos administrando aquí en Zacatecas, que es el Hospital de la Mujer, que se encuentra aquí cerca en Fresnillo, que fue habilitado, el Hospital Militar de Zona de Guadalupe, Zacatecas, también lo tenemos como una unidad de terapia intensiva y una unidad operativa que es el 52 Batalón de Infantería, en donde se tiene habilitado también otra área para poder recibir pacientes que se encuentren con COVID. Es muy importante que todo esto ha sido trabajo arduo en coordinación con todas las organizaciones de salud, con todo el sector salud de Zacatecas, el sector salud a nivel nacional, y estamos listos para apoyar a la población de Zacatecas ante la pandemia que tenemos del COVID-19. También es importante solicitarle a la población que se quede en casa, que la situación que estamos viviendo no ha terminado, y de no acatar las recomendaciones que se giran a nivel federal, pues eso puede complicar aún más lo que probablemente pudiera terminar en un breve tiempo y poder generarse una situación más crítica. Sin embargo, como lo comento, el personal militar se encuentra preparado. El resguardo del almacén del IMSS, que se ubica en Calera, forma parte de las acciones del Ejército Mexicano, dentro del Plan DN-3E. Ahí se utilizará la fuerza militar en caso de ser necesario. Para las actividades que desempeñamos en este lugar, nos proporcionaron una sección de fusileros orgánica, vehículo, una estación de radio, un botiquete de primeros auxilios, establecidos a órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 16 de marzo del presente año. Nuestra misión principal en esta instalación es prevenir actos de robo, sabotaje, prevención de sustracción de equipo material médico, para lo cual contamos con equipo especial, caretas, cubrebocas, guantes quirúrgicos, llevando a cabo los protocolos de identificación, así como las venidas preventivas para evitar contagios por el COVID-19. Por lo anterior, en caso de una amenaza, llevaremos a cabo la aplicación del Plan de Defensa, con equipos integrados por el personal militar. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.